Continuamos haciendo operativos, controles relacionados con el expendio, con la comercialización de pólvora. Hemos hecho dos operativos grandes donde se ha incautado una importante cantidad de estos elementos que ponen en riesgo la integridad de nuestros ciudadanos y sobre todo de nuestros menores de edad. Importante, nos reporten al número que aparece en el texto de esta publicación, que es el número de la sala de monitoreo, repórtenos esos sitios, esos lugares donde presuntamente se está comercializando la pólvora. Nos han informado de barrios, incluso de inmuebles en conjunto sometidos a régimen de propiedad horizontal que están haciendo este tipo de actividades y sobre los cuales continuamos haciendo control en esta semana. Adicionalmente, los temas relacionados con convivencia. Si compartimos en nuestro hogar con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, hagámoslo hasta un horario y con un volumen moderado. Respetemos también la tranquilidad de los demás, que es importante también. Algunas personas están trabajando, están con sus actividades normales y nosotros no permitimos un descanso adecuado. Seguimos atentos con nuestra Policía Nacional generando todas las acciones necesarias para terminar esta vigencia e iniciar el año 2023 con las mejores condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. Unas felices fiestas para todos. Dios y patria, buenos días. Soy el Intendente Jefe de Jesús Alexander Gómez Cortés, subcomandante encargado Estación de Policía Mosquera, Cundinamarca. Las siguientes son las recomendaciones para este fin de año. Por favor, las personas que salen de sus residencias, que salen a viajar, dejarlos sin muebles asegurados, dejarlos con las chapas de seguridad o recomendado a algún vecino. No dejen, por favor, las llaves en las porterías y no publiquen por las redes sociales que están fuera de la ciudad. Esto lo están aprovechando los delincuentes para llegar hacia las residencias. Recomendación en el consumo de bebidas embriagantes. Por favor, si lo van a hacer, cómprenlo en establecimientos que sean de su total confianza. Evitemos comprar en la calle o a desconocidos, ya que hay mucho licor adulterado. Los cuadrantes estamos prestos a trabajar las 24 horas del día hasta la actividad de fin de año. Por favor, cualquier anomalía, informar a la Estación de Policía Mosquera que estamos prestos para atenderlos. Si se les llega a presentar algún inconveniente en los cajeros para el retiro de dinero, por favor, no se retiren del cajero. Envíen a alguien a que llame a la policía para nosotros llegar y verificar, para que no vayan a ser víctimas de estafas o de que le retienen el dinero dentro de los cajeros. Le recordamos, por favor, su vehículo y motocicleta, no dejarlos en las vías públicas abandonados, ya que los amigos de lo ajeno se están llevando los vehículos. Aprovechan la oportunidad que estamos dando. Debemos celebrar, pero nuestro municipio es un municipio de más de 150 mil habitantes. Por favor, no cerremos las vías. Celebremos en la residencia, celebremos en paz. Les recomendamos mucho a los niños. Estén pendientes de los niños. Ya cuando están asistiendo al parque, que tenemos un parque iluminado muy bonito y está viniendo mucho turista, les recomendamos, por favor, a los niños. Y cualquier anomalía que encuentren, por favor, infórmenos. Estamos prestos para servirles. Dios y patria, es un honor ser policía.